Nena, nunca voy a decirte qué hacer Solo te pido que en los árboles talles nuestros nombres Antes de que el sol nos empiece a echar ¿Qué importa ya si el día las horas se llevan? Vamos a robarle unas hojas a este otoño sin igual Un cielo nublado los dos podemos despejar Y hoy tus manos son la perla de la paz Ya no le temo a los inviernos ni a lo que vendrá Si vos pintaste nena de un color muy gris Los arcoiris caminantes pueden existir Deberías de tranquilizarte ya Los ideales de belleza siempre suelen lastimar Todo el mundo exige cariño hoy Pero vos no te atas Las luces se van encendiendo en la ciudad Y hoy son tus ojos los que hacen que yo quiera ir a más Las calles de la eternidad Vamos juntos a andar Y hoy tus manos son la perla de la paz Ya no le temo a los inviernos ni a lo que vendrá Si vos pintaste nena de un color muy gris Los arcoiris caminantes pueden existir Y hoy sos vos la niña luz hija del sol Y hoy sos vos la niña luz hija del sol Y hoy sos vos la niña luz hija del sol Y en su voz la niña lúgica del sol